Protagonistas del martes, tenemos de nuevo en el capítulo de hoy la atención dirigida, el foco atención dirigido a la OPA del BBVA por el Banco Sabadell, que ya tiene el ok del mayor proxy consejero del mundo. En la Bolsa de Madrid, Laura Blanco, buenos días. Buenos días Luis Vicente, ISS, Institutional Shareholder Services, como dices, es el mayor asesor de voto del mundo. ¿Y qué dice? Pues recomienda votar a favor, le recomienda a los accionistas votar a favor de la ampliación de capital que necesita BBVA para adquirir Banco Sabadell. ¿Qué dice en concreto? Que tiene una componente lógica estratégica. 5 de julio es el día de la Junta de Accionistas de BBVA en la que se va a votar esta ampliación de capital. Eso sí, este proxy advisor reconoce la incertidumbre sobre el éxito de la OPA y también la integración precisamente por el rechazo que ha mostrado públicamente, y todos conocemos, de Banco Sabadell a la oferta hostil de la entidad catalana. La opinión de ISS llega en un momento interesante. Fíjate, hoy en las jornadas de la PIE en Santander va a hablar la CNMC, sí, competencia, una de las autoridades que tiene que pronunciarse sobre la OPA. Va a hablar Cani Fernández, seguro que los periodistas le preguntan otra cosa, es lo que ella responda. Ya habló de la OPA de BBVA por Sabadell y en su guía hace un mes, Luis Vicente dijo que no necesariamente más entidades significan más competencia. Lo que diga es clave. En las últimas horas, el propio Luis de Guindos, vicepresidente blanco central europeo, ojo, el BC también se tiene que pronunciar sobre el impacto en el sector financiero de esta oferta, decía esto también en las jornadas de Santander. Desde mi punto de vista, creo que lo fundamental serán lo que digan los órganos reguladores, tanto el BC como las autoridades de competencia, y después el gobierno, pues lógicamente, yo no entro ahí, lo más mínimo tendrá sus criterios al respecto. Bueno, habla Guindos, pero en medio de esta OPA hostil, la OPA del año, sin duda, en nuestro país, en la banca española, parece que asistimos, Luis Vicente, a una guerra de comunicación. ¿Quién comunica mejor los intereses de la OPA? Sabadell rechazándola, BBVA insistiendo en ella. Fíjate la puesta en escena de los Carlos. Sí, te digo los Carlos, porque en apenas cuatro días, Carlos Cuerpo, ministro de Economía, ha aparecido en dos ocasiones junto a Carlos Torres Vila, el presidente del BBVA. Un Carlos Torres Vila que insiste en las bondades de la oferta por la entidad catalana, mientras su tocayo, el ministro de Economía, cuyo opinión en el seno del Consejo de Ministros es fundamental para que salga o no salga adelante la oferta, insistía en las últimas horas, también en Santander, en los miedos que le surgen con esta oferta hostil de compra. En concreto, aquí estamos hablando de esa elevada concentración que podría resultar excesiva como consecuencia de la fusión y que podría suponer un elemento, diríamos, perjudicial para los propios clientes y con una derivada adicional que a mí personalmente también me preocupa, que es la derivada relativa a la inclusión financiera. Bueno, pues a ver qué pasa con los remedis o las opciones que da BBVA para convencer de que no resta competencia a su oferta por Sabadell. La cita clave el 5 de julio con la Junta de Accionistas, Luis Vicente. Entre tanto, seguro que sigue esta guerra de comunicación. A ver quién tiene razón en la OPA hostil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!